bienvenidos a todos a su canal de idiomas rd hoy vamos a aprender algunos verbos que necesitas saber para hablar correctamente somos tu canal de idiomas rd salir su ti salir su ti salir su ti dar bye dar bye cantar chanter cantar chanter abral parler hablar parler jugar jouer jugar 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 escribir escribir dormir 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 Leer Lee Leer Lee Borber Tuné Borber Tuné Traer Puti Traer Puti Pedir Madi Pedir Madi Empezar Comerci Empezar Comerci Amar Leer Amar Leer Tener Tener Guyer Tener Guyer Poder Cap Cap Poder Cap Cap Conocer 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 Coger La La Conocer La Correr 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 estudiar étudiar 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 elegir choisir elegir choisir empezar commencer empezar commencer estrañar songer estrañar songer felicitar feliciter felicitar feliciter enviar voyer enviar voyer esperar tan esperar tan ganar 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 evitar evite evitar evite enseñar enseñe enseñar enseñe engañar tromper engañar tromper encontrar joan 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 copiar 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 creer 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 confiar debat 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 Dominar, 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 garantía, garanti, 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 educar, eduque, educar, eduque, descalgar, telecharger, descansar, posé, descansar, posé, eliminar, elimine, eliminar, empujar, pousser, empujar, pousser, fracassar, echec, fracassar, echec, dividir, diviser, dividir, diviser, dejar, quite, dejar, quite, cooperar, 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 criticar, critiquer, criticar, critiquer, cerrar, fermer, cerrar, fermer, fabricar, 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 declarar, 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 Cultivar Chilcivi Terminar Fini Terminar O fini Gracias por terminar de ver este video hasta el final En el otro video le estaremos conjugando los verbos Tienes que estar activo siempre en el canal Para que le llegue las notificaciones de las conjugaciones Dale like